Hola y bienvenido a mi casa, a este canal de cocina pues con estos calores que ya están naciendo ya lo que va apeteciendo son cosas fresquitas pero a la vez que lo alimenten bueno pues lo que hoy voy a preparar es una ensalada de legumbres voy a decir los ingredientes para que apuntéis y nos vamos a poner a preparar que es muy fácil y muy rápida de hacer bueno pues ingredientes que necesitamos un bote de garbanzos que ya vienen mojados un bote de alubias blancas eso ya según y depende de para cuántas personas pues yo voy a echar los dos botes si sois poquitos pues utilizáis la mitad eso ya depende un bote como he dicho de garbanzos otro de alubias vinagre de vino blanco aceite sal 100 gramos de canónigo un aguacate media cebolla morada tomate cherry o si no lo encontráis no lo tenéis un tomate rojo que sea grandecito zumo de limón una lata de maíz dulce aceituna yo la voy a utilizar de las verdes pero podéis también utilizarla para dar color verde y de la negra como ustedes más os gusten y una lata de atún estos son los ingredientes que vamos a necesitar bueno pues ya he lavado lo que es los garbanzos y las alubias las he lavado bien lavar las he escurrido y las he echado en un bol he partido lo que es el aguacate en trocitos y ahora lo primero que voy a hacer es echarle un poco de limón para que no se oxide para que no se ponga oscuro le ponemos un poco de limón y lo movemos bueno pues ahora después lo que voy a hacer es ir añadiendo a los garbanzos y a las alubias voy a añadirle la cebolla la cebolla morada la he troceado trozos pequeñitos se los voy a poner le pongo también el tomate cherry que lo he partido por la mitad eso ya depende como sea de grande le añado también el tomate el maíz una lata de las pequeñitas de maíz la aceituna bueno pues ahora voy a hacer una vinagreta con tres cucharadas sopera de aceite de oliva una de vinagre y media cucharilla chica de sal y la voy a poner en la mezcla de las alubias con el tomate aceituna y el maíz bueno pues ponemos como he dicho tres cucharadas sopera de aceite aceite de oliva tres cucharadas una de vinagre y media cucharilla de gas de postre media cucharilla de azúcar uy de azúcar de sal como vemos una vez que ya está la sal disuelta le vamos a poner esta vinagreta se mueve bien está bien salada está muy bien y si queda pues al día siguiente se puede comer perfectamente pero eso sí os recomiendo que si os queda y queréis comerla al día siguiente que los canónicos que no queden porque se aflojan con el vinagre pues una vez que ya tenemos la vinagreta integrada en la ensalada vamos a reservarla un poco vamos a hacer otra vinagreta para lo que es los canónicos ponemos una cucharada de aceite de oliva media cucharada de vinagre y otra media cucharadita de sal y hacemos lo mismo se mezcla hasta que se disfruta la sal y lo vamos a añadir a los canónicos lo movemos y una vez que se integre bien la vinagreta bueno pues ya que tengo mezclados lo que es los canónicos los tengo ya alineados los pongo en una fuente se extiende un poco y ahora vamos a añadir en lo alto lo que es la ensalada de alubia que ya tenemos alineada lo ponemos en lo alto pero ahora ya por último ya que lo tenemos en la fuente le añadimos lo que es el atún y se le pone ya el aguacate el aguacate se le pone el aguacate que es el último con con el limón esta ensalada queda buenísima si perejita queda genial y como he dicho una ensalada fría pues para si queda pues se puede comer al día siguiente porque está buenísima siempre y cuando he dicho los canónicos no se dejen porque se aflojan bueno pues como veis queda una una ensalada muy completa y ahora ya meterla en el frigorífico fresquita para la hora de la comida y ya terminamos este vídeo bueno pues ya está terminada muy fácil como veis es muy rápido de hacer y espero que os guste cariño que para este verano apetecen cosas fresquitas bueno pues cuando veáis el vídeo poned me gusta suscribirse si no estáis suscritos le dais a la campanita y os avisa cuando salga un nuevo vídeo muchísimas gracias como siempre os digo por estar ahí por verlo ayudarme y apoyarme muchas gracias a todos a todas las personas que lo veis ahora voy a probar y espero que os guste a ustedes también bueno pues esto está de lujo ahora fresquito mmm está para chuparse los dedos bueno corazones pues un abrazo muy grande os deseo mucha salud mucha paz mucho amor y mucha felicidad para todos un abrazo muy grande para todas las personas que lo veis hasta otro día hasta otro día hasta otro día